El Rincón de Isolda, un segmento hecho para ti Ha llegado el momento de disfrutar del Rincón Variedad, entrevistas, El Rincón de Isolda, Rincón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta edición en vivo del Rincón de Isolda y estoy muy bien acompañada con alguien que yo admiro, respeto y que conozco de años, de cuando Kuki Rotetán Mi querido Omer Pardillo Zid, el albacea de la adorada Celia Cruz, bienvenido al Rincón ¿Cómo estamos? ¿Cielo? Finalmente 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 Isolda La verdad que sí, porque siempre te digo, cada vez que vengas a Nueva York, avísame para que vengas al Rincón de Isolda ¿Qué te parece? Es espectacular, bueno, estar a tu lado, que nos conocemos de verdad hace muchos años, Isolda y sabes bien que te respeto y te admiro también, tu linda carrera siempre fuiste, y eres una periodista muy seria No, gracias Y sabes lo que más te lo agradezco y siempre creo que te lo he manifestado anteriormente que cuando Celia pasó por su enfermedad, respetaste mucho todo ese tiempo y siempre trataste la noticia con un respeto, como ella se merecía y la verdad que eso te lo agradecemos de toda la vida Amén, no, la verdad que sí, ella no podría ser menos Hablando de Celia, tú te has encargado, como su albacea, y como una persona que estuvo a su lado tantos años manejando su carrera artística en la etapa, yo diría que ella tuvo varias etapas primero en Cuba, luego cuando se fue al exilio, y luego cuando resurge como el ave fénix aquí en Estados Unidos se hace una carrera extraordinaria a nivel mundial pero ¿cómo es mantener vivo ese legado de Celia Cruz? porque ha de ser mucho trabajo Sí, mira, lo es, primeramente algo que hago con mucho honor me siento muy privilegiado que Celia haya tomado la confianza en mí en dejarme primero ser su albacea y después poder llevar el legado de esta gran mujer una mujer que yo siempre digo que solamente la supera la cantante la supera la persona porque era buena amiga, buena hermana, buena hija una mujer que, amiga de sus amigos Sí, una dama una dama, una mujer muy respetuosa yo a veces pienso que la gente veía en el escenario ese show, ¿no? de Celia la azúcar, tátada, pero cuando bajaba del escenario era otra persona tú que tuviste el gusto de conocerla Totalmente Lo puedes rectificar, era una mujer muy calmada una mujer que no le gustaba la bulla, que no le gustaba hablar en alto Muy humilde, a mí me sorprendió sobremanera la humildad de esta mujer y se veía la maestra en ella porque ella fue profesora entonces era como tan digna que está de más decirte hablando de esa dignidad, yo estuve hablando hace par de horas antes de que tú vinieras con nuestra querida amiga Odalis Molina y le dije que te iba a entrevistar y dice, la verdad que, caramba, Celia Cruz de verdad es la reina de la salsa ella, así como Elvis Presley es el rey del rock and roll Celia Cruz es la reina de la salsa y, ¿por qué tú crees que ella desató estas pasiones, ese amor tan grande que todavía, yo creo que son casi 15 años ya de su muerte la gente la sigue queriendo y sigue tan vigente estuvo sonando quimbar a quimbar en los Grammys Claro, lo viste, si a mí me sentí de mucho orgullo Se me puso la piel de gallina Si ya sabía que iba a hacer una introducción de la parte latina y me, vaya, de todas formas me emocionó mucho Te cuento, primeramente su talento, su voz, su personalidad Celia, yo creo que esa personalidad que tú arrolladora una personalidad de una mujer tan grande pero a la vez, como dices tú, tan humilde yo creo que eso es lo que marcó y sigue Celia es de esos artistas y de esos íconos que vivirán por siempre Claro, a través de generaciones de generaciones y generaciones por venir yo me encuentro niños que hoy tienen 7 y 8 años que no conocieron a Celia porque ya Celia había fallecido pero tienen una referencia y en el colegio, pues cuando tienen que hacer algo del programa latino o de la hispanidad pues pintan a Celia o buscan una canción todas esas son cosas que la verdad que son muy importantes porque es la forma de mantener su legado algo que tratamos de hacer diariamente porque no es fácil, como decías anteriormente es mucho trabajo siempre buscando oportunidades siempre viendo cómo se mantiene el legado de Celia Vivo cómo la gente la recuerda y o sea, nosotros los latinos en este país hemos hecho mucho yo creo que Celia fue una de las pioneras en el ámbito de la música Totalmente que llevó el nombre digno de todos los latinos porque los latinos somos gente trabajadora gente que llegó a este país sin nada todos llegamos sin nada y hemos llegado muy lejos hoy, yo veo a los artistas de hoy que bueno, tienen un camino abierto un camino muy fácil pero un camino que luchó Tito Puente Celia Cruz, Real Mercado como un gran promotor de música Sí, en paz descanse en paz descanse en esta ciudad que fue el rey midas de esta ciudad de la música hizo muchísimo por la música y fueron gente que abrieron el camino Libertad a la Mar que hicieron muchas cosas en este país La misma Lupe La Lupe Esta noche estoy conociendo conociéndonos, encontrándome con su hija y me da mucho gusto Ah, con Rainbow Con Rainbow Me estoy encontrando con ella hoy Qué bueno Mira, yo tengo aquí esto que tú me has traído que la verdad que me fascina este regalito de Celia Cruz que es el libro que tiene más o menos en fotos y también citas tú me dices de varios artistas que le conocieron Háblame de este libro y cómo la gente lo puede conseguir Bueno, es un libro que se salió hace dos o tres años ya por Sony Music pero está también es un iBook que es muy fácil de bajar porque todo el mundo hoy está con las tabletas Claro Y obviamente pues cuenta básicamente es más fotográfico que nada tiene citas muy importantes de artistas como Beyoncé que dice que Celia es una inspiración para todo el mundo entero musical Wow Citas de Pitbull también que es alguien que por ejemplo adora a Celia Cruz a mí me da mucha admiración porque él gana un premio en vez de dedicárselo a su familia se lo dedica a Celia Cruz ¡Azuka! No, pero es verdad por el respeto porque es que Celia Cruz es un referente sobre todo para los artistas jóvenes que no es fácil mantenerse porque ella se mantuvo hasta el final hasta el final de sus días vigente ¿En qué está lo del musical que están preparando para llevar a las tablas la vida de Celia Cruz? Bueno, el musical se estrenó en Miami un éxito rotundo a casa llena total hace un mes el 9 de diciembre interpreta a Celia Lucrecia una cantante cubana divina que vive en España y hace un papel muy respetuoso yo no sé la verdad que yo admiraba a Lucrecia de toda mi vida pero después del día del musical cuando acabamos yo le digo Lucre le dije Lucre ahora yo te admiro más todavía porque hacía era dos horas de show ella hilaba la vida de Celia hablada y cantaba a la misma vez y tenía un minuto para entre y hubo 14 cambios de ropa un minuto para transformarse de una Celia a otra y todo lo hacía de memoria no tuvo un apuntador no tuvo una pantalla es que así son los verdaderos artistas además meterse en los zapatos de Celia Cruz no ha de ser fácil me encanta la idea tengo todavía no la he visto debo ir a verla de que la exhibición sobre los artículos personales de Celia siguen de manera permanente en el Smithsonian de Washington DC ¿cómo te las ingenias tú para siempre estar haciendo una idea a la otra? porque tengo entendido que el musical también se va a trasladar a España próximamente y la idea es llevarlo por todo Latinoamérica incluso Estados Unidos ¿no? claro mira debido a que la música de Celia sigue muy vigente y pues siempre hay ese fervor por Celia todavía pues vamos a hacer una gira mundial con el musical la primera parada próxima yo creo que es en Marbella en España y pues ahí vamos a seguir estoy hablando obviamente con promotores de Colombia de México de Perú y en las exhibiciones por ejemplo es algo que encontré después que cuando Celia fallece nosotros el Museo Smithsonian le hace una gran exhibición la cual estuvo un año y medio allí permanente y después que la exhibición se acaba hablan conmigo me dicen bueno hombre ¿qué va a pasar con todas las cosas de Celia? le dije mira a mí me gustaría donarles a ustedes un por ciento un treinta por ciento de todo su vestuario peluca, zapatos, cartas fotos, pietaje y está en una colección permanente Celia es la única artista latina que tiene una colección permanente en el museo más importante del mundo porque es el museo Smithsonian que es súper importante y la verdad que ella se lo merece porque aunque sabemos que ella fue una artista tan querida respetada admirada tú que la conociste de cerca ¿qué cosas quizás dirías tú le faltó a Celia por hacer en la vida que ella quizás se fue con eso de que no logré hacer esto? dos cosas la primera un disco de boleros ella quería grabar un disco de boleros completo pero ya vino la enfermedad no dio tiempo y la segunda regresar a Cuba algo que ella pues siempre decía yo viajo el mundo entero me reciben el mundo entero pero no he podido regresar a mi país y yo creo que eso son las únicas dos cosas que le faltaron porque lo tuvo todo disfrutó del público y fue una mujer muy bendecida la verdad sí la verdad y aunque no tuvo hijos era muy generoso muy generosa con sus sobrinos y con toda su familia con toda su familia los amigos de Celia Celia era una persona muy amiga de sus amigos y ella decía bueno Dios no me dio la oportunidad porque sí quiso tener hijos y buscó pues en sus fanáticos en su entorno de vida diario pues ese era su refugio por eso trabajaba tanto y una vez le pregunté le dije Celia ¿por qué trabajas tanto? ¿por qué no te gusta quedarte en casa una semana? sí me decía Hombre el problema es que yo llego a casa y somos Pedro y yo solo mi mundo está afuera mi mundo está que me paren en un aeropuerto que me pidan un autógrafo que haga un programa de televisión te cuento por ejemplo ella cogía a veces dos semanas de vacaciones pero a la semana y dos días me llamaba Hombre no hay ninguna de esas entrevistas que tú a veces que tú a veces no quieres hacer porque había cosas que yo le decía Celia esto no vale la pena hacerlo vamos a dejarlo ahí esa es que tú no quieres hacer me decía vamos a hacerla esta semana porque ya yo estoy aburrida llevo ya una semana aquí en casa era una mujer que le gustaba estar activa yo creo que ella se sentía como pez en el agua y donde era más feliz sin duda era en el escenario su felicidad era el escenario su felicidad fue cantar estar en contacto con el público la verdad que fue una mujer que vivió para cantar y tú sabes lo que me gustó mucho que las dos veces que estuve en Cuba vi la música de Celia Cruz por todas partes eso me han dicho eso me han dicho yo no lo he podido comprobar porque nunca he ido a Cuba no pero la verdad que yo quedé yo dije wow mira que interesante porque ya es como un poco diferente entonces estaba la música de ella por todos lados y la nueva generación la conoce y sabe quién es y habla de ella con un respeto estamos haciendo esta transmisión en directo con Omer Pardillo aquí en vivo a través de la página de El Rincón de Isolda en vivo Omer ¿qué planes tienes tú aparte de seguir continuando con este legado en vivo ¿qué es tu mayor ambición cuando tú que estuviste tan al lado de ella desde el principio hasta el final dices Celia no logró esto y yo me voy a encargar de que esto se complete hay dos cosas Isolda la primera creo que es más fácil es una estatua en Central Park eso yo lo llevo luchando hace mucho tiempo lo llevo viendo cómo cómo se podrá lograr creo que en algún lugar del Central Park Celia Cruz que fue un ícono de esta ciudad se merece una estatua eso es algo muy importante ya en West New York en New Jersey nos han dado un espacio para poner una estatua de Celia allí muy lindo mirando a Nueva York qué belleza y estamos en ese proceso ahora de buscar los fondos y todo eso para levantar la estatua y el segundo es llevar el legado de Celia Cruz a su tierra natal Cuba poder enseñarle a seis generaciones de cubanos que no tuvieron el día a día con Celia Cruz qué impacto mundial tuvo esta señora qué impacto musical tuvo Celia Cruz para mí el día que ya yo llegue a Cuba y que yo pueda enseñarle a esos cubanos de la isla que llevan son seis generaciones sin tener conocimiento de la grandeza y el respeto mundial que tiene Celia Cruz ya yo hice mi trabajo ya ese día ya mi nombre yo no mira vamos a brindar aunque sea con agua mi querido hombre porque la verdad que yo te felicito porque has hecho un trabajo extraordinario manteniendo vivo este legado yo creo que cómo tú crees se sentiría Celia si tuviera la oportunidad de decirte oye chico te pasaste o cómo te diría ella ahora mismo yo sé que estaría muy orgullosa porque la verdad que te lo digo Isolda y hay gente que y te lo digo o sea hay gente que me critican y me dicen es que es mucho le digo no no es mucho es lo que yo hubiese querido y yo creo que todos los artistas tú de cierta forma que también eres periodista debes saber nadie que esté en el ojo público le gustaría morir y desaparecer de ser olvidado quisieran todos ser o sea yo me impresiono a veces por ejemplo Celia Cruz ha muerto Elizabeth Taylor que es una artista más mundial que Celia de cierta forma pero Celia está más vigente que muchos que muchos definitivamente y seguirá vigente a través de muchas generaciones no tenemos tiempo para más mi querido Homer pero yo te quiero dar las gracias por haber venido al Rincón y ahora vamos a quedarnos pues departiendo un ratico tú y yo porque hace tiempo que no nos vemos señores esto ha sido un encuentro más de El Rincón de Isolda una edición especial en directo con Homer Pardillo el albacea de la reina de la salsa Celia Cruz azúcar muchas gracias por venir yo te bendiga gracias sí señor vamos a comer este quesito es de verdad hola que tal bienvenidos una vez más a esta edición en vivo del Rincón de Isolda y estoy muy bien acompañada con alguien que yo admiro respeto y que conozco de años de cuando cuqui rotetán mi querido Homer Pardillo el albacea de la adorada Celia Cruz bienvenido al Rincón como estamos Celia finalmente 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 la verdad que sí porque siempre te digo cada vez que vengas a Nueva York avísame para que vengas al Rincón de Isolda que te parece espectacular bueno estar a tu lado de que nos conocemos de verdad hace muchos años Isolda y sabes bien que te respeto y te admiro también tu linda carrera siempre fuiste y eres una periodista muy seria no gracias y sabes lo que más te lo agradezco y siempre te lo creo que te lo he manifestado anteriormente que cuando Celia pasó por su enfermedad respetaste mucho todo ese tiempo y siempre trataste la noticia con un respeto como ella se merecía y la verdad que eso te lo agradecemos de toda la vida amén no la verdad que sí ella no podría ser menos amigo ¿no? Hablamos.